Este es un 2013 Chrysler 300C. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor V8 de 5.7 litros. Las características incluyen una cámara de vista trasera, radio del satélite sin comerciales, sistemas de control de tracción y de estabilidad, una bolsa de aire lateral para el conductor, cinturones de seguridad de tres puntos traseros, pedales de conductor ajustible, aire acondicionado, un asiento trasero plegable, indicador de temperatura exterior, y este vehículo tiene menos de 18,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.